Saludos a todos y a todas, les habla su representante Domingo Torres García. Nos encontramos en la Tierra Alta de Jayuya, en la Feria de Servicio Iniciativa del Municipio de Jayuya y su alcalde Giorgi González. Nos encontramos aquí, aquí vamos a estar atendiendo las necesidades y las personas de los barrios de Coabey, El Salto, Saliente y Salientito. Entre las diferentes agencias que nos están acompañando, está el Departamento de Salud, el Departamento de la Vivienda. Hay también un mercado agrícola donde van a poder hacer sus compras de las diferentes viandas y productos que tenemos acá en Jayuya. Y de la misma manera se encuentra también personal del CDT de aquí de Jayuya, del CDT de Canales, haciendo pruebas COVID y haciendo las pruebas de servimiento. Y hay unos médicos también para estar atendiendo a las personas que aquí nos visiten y así lo necesiten. Aquí vamos a estar escuchándolos a todos las diferentes situaciones que puedan tener, que nosotros desde la Cámara de Representantes pudiéramos estar atendiéndoles. Gracias. 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 Gracias.